...esperar. Rafael Bracero estuvo allí para recoger las primeras expresiones del equipo boricua a su salida de la cancha. En un juego bien cerrado, bien cochado, Dominicana fue un rival bien fuerte para nosotros y nos pudimos mantener hasta que llegó la explosión ofensiva. Estamos bien alegres ahora mismo, en verdad que vamos a celebrarlo. Es una victoria grande, ya estábamos casi picados para el Mundial y creo que estamos buscando, ahora pues la mentalidad es ganar medalla, entender que no estamos jugando muy buen baloncesto y ahora pues buscar la manera de oro, que es lo más importante por Puerto Rico. Bien contento, bien contento de la victoria, obviamente un rival bien importante para nosotros y obviamente la fanaticada estuvo ahí hasta el final, fue un juego espectacular. Presión que se generó por estar los boricuas apoyándote continuamente, ¿cuán efectiva fue? Pues bien grande, te digo que estos días ha sido, tú sabes, bien grande para mí, cuestión de motivación personal y estoy bien contento de que el pueblo de Puerto Rico está ahí siendo presente siempre, todas las noches aquí en el Roberto Clemente y vamos por encima siempre. Te agradece el público de Puerto Rico tu maravillosa labor. Gracias, gracias. Bueno, tremendo partido, bien cerrado en todo momento, pero los boricuas al final, mire, alzaron la mono estrellada. Y que bueno, vamos a ver ahora, va a ser bien interesante el juego mañana con Argentina, que siempre ha sido buenos contendores y también ver si a la larga nos toca comprarse. Yo espero ese jueguito. Yo también. Hasta aquí esta edición de Noticentro, edición nocturna, hasta mañana, si el divino creador así lo permite. Buenas noches y bendiciones. Y dulces sueños, papi. Nos vemos.